¡Aquí ya se prendió! ¡Guatemalteco! ¡Gracias Récord! ¡Los locos musicales! ¡Los locos musicales! Mandé a lavar la trocona Porque me dieron ganas De aventarme unos tragos Con mis amigos Mandé a sacar de la cleaner Es el traje Que es de mis preferidos Ya estoy saliendo del trabajo Yo salí más temprano No me aguanté las ganas Pa' amanecernos Esta noche de parranda Y absinto Traigo con que quererlo Aquí ya se prendió Esta noche ya un lío Pa' que dure tres días Que hace rato no me amanecía Botellas hay por todos lados Esto se puso bueno Y así me imaginaba Pasarla así Todos estamos pisteando La noche Así la quiero seguir Sonaban fuerte los madrasos En todas las botinas A que chingón se oían Que retumbaban Y que me viste un grito Que el gusto A mí no se me acababan Aquí ya se prendió Todos decían que no la iba a hacer Que no lo iba a lograr Me tiraban de loco Cuando les hablaba De triunfar Se burlaron de mí Y me cerraron puertas Pero le chingué Con muchas fuerzas Sería el talento La perseverancia O la perra hambre Cuando no hay billetes Solo las ganas De chingarle Vas por todas Sean buenas o malas No hay por qué temer Cuando pierdes nada Fueron putistas Mucha esperiza Siempre con ganas Muy matizas Así le digo A toda mi gente Que no se raje Siempre pa'l frente El que persevera Alcanza con mucha fe Y buena esperanza Y ahora tengo pa' Todo lo que me plazca Y vayas a ir por otras Compa'le Casota grande Carros lujosos Sin olvidarme Cuando no tenía nada Y humillaciones Tuve que aguantarme El dinero cambia Te da poderes Pero no te sientas más Porque no lo eres Fueron putistas Muchas perritas Siempre con ganas Y el matizas Así le digo A toda mi gente Que no se raje Siempre pa'l frente El que persevera Alcanza con mucha fe Y buena esperanza Y ahora tengo pa' Todo lo que me plazca No se me olvida El que persevera Alcanza Venía de Tepatitlán A 160 kilómetros de acción Y me venía siguiendo En putiza También un troconón Era de mis fuerzas Porque ella quería llegar A la perla tapatía Para un negocio A arreglar Llegando a guardar la cara Le di Por todo lo que es Mateos No se me despegaba Pa' nada También mis guardaespaldas Buscando plaza del sol La chota se nos pegó Al reconocer las placas No vieron quién era yo Cuando llegué al canelo Luego Tres hombres se me acercaron Ya un poco confundido Sentí Que algo no andaba claro Tal vez serían misterios Tal vez alucinación Me pensaba y le pensaba ¿Para qué es esta reunión? Síguenos por aquí Que ella se te está esperando Al llegar a aquella mesa Me quedé todo asombrado En cuanto me presentan Mire Que un hombre se había parado Que era aquel señorón El cual Es por todo respetado Que no saber si aceptas Para empezar a trabajar Que le daremos el apoyo El cual necesitarás Pensaron verme caer al hoyo Pensaron verme subir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra No me voy a vivir Voy de ti hasta que Dios lo quiera No me voy de ti hasta que Dios lo quiera Mientras tanto Mientras tanto Cállate la señora No nos tocamos Cállate gente Que les tocamos No me voy de ti hasta que Dios lo quiera No me voy de ti hasta que Dios lo quiera Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía prepanto Ahí va la mía prepanto Adiós No habrá desear nunca haber nacido No habrá desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle Que ya se caiga para que mueran Estamos topados, tanta gente Y estupamos, así que llegan Se van a morir Que abrieron las puertas del infierno Que el diablo un capa sale pa' adentro Y se papaban ya esperando Que vean mira donde estaban echando Aunque se miraba muy buen ambiente Nunca nacerme esa tequila fuerte Por fin me decía y hallé un vistazo Me quedé pescando por un buen rato Había mucha gente desconocida Pero eso sigue toda mi impresión ¡Epa! 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 Después poco a poco fui reaccionando Se me empezó a hacer todo muy extraño Me empecé a sentir muy desesperado Se llegó tu hora me decía el diablo Que me despierto muy tembloroso El dueño que casi me lleva al pozo Y me levanté derechito al baño Me mire el seco bien demacrado Y hasta ni tres días en la loquera Por eso la muerte que sí me lleva ¡Epa! Este es el que se me antoja Pa' ponerte a su una peda De parranda con la crica Toma la tía que amanezca Paso pa' dentro con pitas Empieza la borrachera Una mesa mía en pie Ya la tengo reservada Por eso el mar pedí La quiero bien adornada Borritas de las más buenas Botellas de todas marcas Los píris a mi lado Esta por lo que se ofrezca Tengo todo bien controlado Pueden hacer lo que quieran Hay que disfrutar la vida Con las mujeres más bellas Música 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 Seguimos la borrachera, corridos y mas corridos, nuestro grupo en la mesa, las gorritas bien entradas, su cuerpazo nos enseña. Estaba yo platicando con un amigo, trallamos todo motilla y gran caca, coca y cristal, estábamos encerrados con varios compas, todos bien locos en un pinche baño de una igla. Había reyes donde quiera, en una taza, en el lavamanos y casi todos mota fumando, mirábamos pa' la puerta bien paniqueados, alucinando que los sicuris estaban entrando. En eso se abrió la puerta, eran un montón de viejas, decíanle que rico huele, cabrón les saquen la hierba, mis primos las conocían y así seguimos la puchiloguera. ¡Échale masis, vamos! ¡Gracias! 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 Por haberse fijado en una abeja del montón Por haberse fijado en una abeja del montón Tanta mujer bonita que le ha dado sus placeres Tanta mujer hermosa que le ha dado sus quereres Pero este pobre imbécil se buscó una de las peores Ahora a ver cómo le hace que se avante el desgraciado Para que quiso aunar teniendo todo el ganado Para que quiso aunar teniendo todo el ganado Yo soy de los mochis, de los mochis Sinaloa Me fascina la cerveza, las mujeres la canvora Para darle gusto al gusto Un suspiro a cada hora En un meálogo del año y una hielera arrepenta Ando paseando en los mochis por sus calles y veredas Me dirijo pa'l rodeo Escuchando al M.S.O.T.O.R. Hay muchos que son chingones, me la he sabido ricar Pero yo tengo lo mío, me lo he sabido ganar Que los kilos que yo vendo Me dan veces pa' gastar Para toda la gente de los mochis Sinaloa, compadre La pebada de los mochis Que siente muy aventada De los mochis los mochis Anda brava la clebada Para toda la gente de las rosas Que su barra le faltan Cuando subo para la sierra Recuerdo de mis viejos Que siempre me aconsejaron Que fuera un hombre derecho Ponerme jefecitos Por no ser sus consejos Haga la pica bien acelerada Parece que traen el demonio dentro Echan cerveza, cerveza por todos lados Venga y canta toditos al mismo tiempo Cuantos y viejas de todos lados Pues porque el gente es gente grande Gastan y gastan y pagan lo que respuesten Para eso se la rifan, sepan lo gente Habitmos de noventa millas De amigos de arriba Y tocan su cana en los postes de ayer Se escucha fuerte la griterá Con la borratera Miremos las puertas otra vez La noche siniestra ya se prepara Me siente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se pique ni se moleste Que puede ser que sea contraproducente Se miran de gato que es elegante A luego se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo masquino Serán grandes la parranda Está decidido Al ritmo de noventa millas Mi amigo el de arriba El hotel de cana en los postes de ayer Se escucha fuerte la griterá Con la borratera Abriremos las puertas otra vez Al ritmo de noventa millas Mi amigo el de arriba El hotel de cana en los postes de ayer O sea, del hotel de cana bien Los hostes de ayer Escucha fuerte la griterá Gracias.